Los miembros de Alfaro Vive Carajo, en la actualidad, Rosa Mireya Cardenas, miembro de la Dirección Nacional de Alfaro Vive Carajo, actualmente es Secretaria de los Pueblos, posee el rango de ministra. En el 2002, Patricio Vaquerizo Yela, fue capturado por el asalto y robo de productos químicos pertenecientes a la empresa Roche. Junto a él fue detenido Gustavo León Tello, también miembro de Alfaro Vive Carajo, en la actualidad es Subsecretario General en la Secretaría de los Pueblos. Edgar Frías, implicado en la Comisión de Varios Delitos, actualmente dirige el movimiento bolivariano alfarista, aliado al presente régimen. Es Subsecretario de los Pueblos. Lourdes Rodríguez Jaramillo, participó en robos y asaltos. Fue Subsecretaria de Defensa en el presente régimen. Actualmente es Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito. Lourdes Rodríguez Jaramillo, es cuñada del ex Vice Canciller Quinto Lucas. Luis Orlando Pérez Sánchez, secuestrador, miembro de MPL. Ha sido asesor de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Es director del diario El Telégrafo, uno de los periódicos del régimen. Juan Cubi Sánchez, autor intelectual y material del secuestro del señor Naim Isaias. Ha sido durante mucho tiempo empleado en la Fundación Donum de propiedad de Luis Alberto Luna Tobar, miembro de la Comisión de la Verdad. Cubi aparece como víctima en el informe de la Comisión de la Verdad. Fabián Renato Ramírez Grijalva, secuestrador, cabecilla de MPL y relacionado con el Grupo Terrorista de los Gías y con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Luego fue alcalde del Cantón Bolívar en el Carchi. Fue detenido, acusado del delito de peculado. Fue asesor en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Actualmente es asesor de la alcaldesa de Santo Domingo de los Tzáchilas. Mao Tse Tún Viteri. Tomó parte en el secuestro y asesinato del señor Antonio Brice López. Participó en el secuestro del doctor Enrique Echeverría. Organizó en el 2008, junto a Edgar Frías y Catalina Campos, esposa de José Ignacio Chauvin. El segundo congreso bolivariano de la Coordinadora Continental Bolivariana. En este congreso participaron representantes de las FARC, ETA y otros grupos ilegales. Rodrigo Aucay Sánchez. Miembro de Alfaro Vive Carajo. Capturado en un operativo en Cuenca. Actualmente, es propietario de la cooperativa Coopera. Hizo imprimir y promoción a la moneda ilegítima llamada UDIS. Es candidato a Asambleísta Nacional, por Alianza País. Para las elecciones del 2013. Marco Darío Troya Castro. Participó en violentos asaltos y robos a bancos. Actualmente, es asesor técnico, en la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito. Recibió entrenamiento terrorista en Libia. Jimmy Solorzano. Ejecutó asaltos y robos. Actualmente, es secretario de Pueblos de Manaví. Recibió entrenamiento terrorista en Libia. Jimmy Herrera Vinuesa. Asaltante de bancos. Es servidor público 7, de la Dirección de Conservación y Desarrollo del Patrimonio, de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Rommel Jumbo. En 2012. Delegado del Ecuador en la OEA, en Bolivia. En 1986. Asalto y robo al Banco del Pacífico, Agencia Naciones Unidas. Edwin Rodrigo Miño Arcos. Participó en asaltos y robos a bancos. Actualmente, es director de Recursos Humanos y Administración del Consejo Provincial de Pichincha. Es candidato a Asambleísta Provincial por el Distrito Metropolitano de Quito, representando Alianza País para las elecciones de 2013. César Cajas Lara. Participó en asaltos y robos a bancos. Actualmente, es subsecretario técnico de Artes y Creatividad, del Ministerio de Cultura. Eugenio Padrón Muñoz. Miembro de Alfaro Vive Carajo. Fue capturado, el 19 de febrero de 2010, en el operativo Carnaval en la ciudad de Cuenca. En posesión de cocaína y armas. Se dedicaba al microtráfico de drogas, en escuelas y colegios. Según la Comisión de la Verdad, es una víctima. En resumen, antes secuestradores, asesinos, asaltantes y terroristas. Hoy son autoridades de gobierno. En la foto, Patricio Vaquerizo, Edgar Frías, Rubén Ramírez, Rosa Cardenas, Marco Troya, y otros prontuariados de Alfaro Vive Carajo, en un almuerzo de confraternidad, el 17 de octubre de 2011, en el Palacio de Carondelet. Varios miembros de Alfaro Vive Carajo, entrenados en terrorismo en Libia, actualmente son funcionarios públicos. Según Edgar Frías, Gaddafi era un hombre de lúcida inteligencia, y lo considera como el Che Guevara de Medio Oriente.